Consagrando a nuestra señora de Urcupiña, es consagrando a ustedes, porque el conjunto es nuevo. Aunque ustedes ven personas grandes, el conjunto ya han visto recién, o el primero de este mes, se ha formado un nuevo grupo de música latinoamericana. Y son chicos, jovencitos, que han salido de la escuela de músicos en Villa General Güemes. Y bueno, yo me quise sumar a ellos. Y bueno, vamos a ver si ustedes nos dan el respaldo que necesitan, no solamente nosotros, sino a todos los que aprendemos algo con nuestra cultura en diferentes artes, en la ciudad de Urcupiña. Esta vez, con la música, este conjunto va a ser su primer debut. Diríamos, nervioso, súper chico, yo y todos ya tenemos experiencia, pero a veces tiene un poquito de miedo, por decir cómo saldrá. Y bueno, hay que entender. Y yo también entiendo porque lo he pasado muchas veces. Estos chicos son jovencitos, como ustedes ven, los músicos, la mayoría del conjunto, y esa oportunidad que ellos tienen de empezar a caminar por la música latinoamericana, para mí es un orgullo y una alegría, el hombre, consagrarnos a nuestra madre de Urcupiña. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a empezar con el instrumento, estamos probando el sonido. Gracias. 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 Hola, hola. ¡Vamos! 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 Pablo Miroga es el director municipal de Puertas uno de los mejores creo que es uno de los mejores del departamento San Martín es uno de los cinco jovencitos que según el Senado nos tuvo experiencia con los parques estuvo con uno de los profesor de San Martín de Bolívar y le mandó justamente a uno de los parques para que él tenga la posibilidad de poder en el futuro un aplauso para los paulitos ¡Vamos! 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 Vamos a ir mostrando lo que se llama SU MAJ espero que se acuerden el nombre de SU MAJ con la gotcha al final SU MAJ que significa los maestros los mejores y bueno, es una esperanza de los chicos porque a la edad que tienen y tocan creo que yo como hijo le puedo decir maestro porque de acá a unos 10 años más van a ser nacidos músicos gracias por escucharnos y vamos a ir dándole algo de música gracias 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 bueno, ahí hay más vamos a ir lento con una canción que a mí especialmente me gusta mucho y espero que ustedes de la misma manera gracias 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 a la señora que se tiró del lento venía por el primero que se legislan así que bueno vamos a hacer lo de la música El tema bonito de Hugo Lancón y Grito Nieva o la que se titula El Diablo de una Hora. El tema bonito de Hugo Lancón y Grito Nieva o la que se titula El Diablo de una Hora. 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 La La Hora. El Diablo de una Hora. El Diablo de una Hora. El Diablo de una Hora.